Señalar que el discurso del candidato se puede resumir en una sola palabra, incendiario. Es un discurso incendiario, un discurso que deja como un aficionado a Carles Puigdemont, un discurso que ha olvidado a más de la mayoría de los catalanes, que los ha convertido en invisibles, que no ha hecho ninguna referencia a los problemas reales de los miles y miles de hombres y mujeres de Cataluña que tienen en el ámbito de la sanidad, en el ámbito de la educación, y que a buen seguro, si finalmente es investido presidente de la Generalitat, tenemos el conflicto garantizado. Y tenemos el conflicto garantizado porque algunos, ingenuamente, seguramente, esperábamos que una vez proclamado candidato, pues bueno, atemperara su pasado. Pero no, no, al contrario, ha demostrado que está instalado en la absoluta radicalidad y lo podemos resumir como un discurso incendiario.